Seguimos con mucho más Tuvester Summer 2022 desde Uruguay para toda Latinoamérica desde Punta del Este nos vamos hacia el Cante Gril para disfrutar lo que fue el estreno del Ardor esta obra argentina que se encuentra realizando gira por nuestro país y que tiene como protagonista a Juana Viale. Mirá. La obra cuenta la relación de una pareja que tiene un hijo con una cantidad de dudas y de dificultades en su identidad sexual, expresión sexual, que recibe la visita de un primo. Que pone de manifiesto toda una cantidad de incomunicación y de dificultades que tiene esta familia hace un montón de tiempo y que encima se ve agravada por ahí como una metáfora de la cantidad de vino y de borrachera que tienen encima. Ahí tengo este, ahí tengo otro. ¿Quieres ver? A ver. Adiviná donde lo tengo. ¡Eh! Que lo tengo aquí a la tinta. No, a ver la tinta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No. No. Muy chico el vino ese. Suavecito. ¿Qué? En ese estancamiento aparece el primo que llega al interior del fondo del Paraná y viene a despertar esa familia estancada y empieza a revolucionar un poco y empecemos a entender que el ardor no es solamente el calor, sino un calor interno, algo que se despierta no solamente en el personaje. Claro, lo no dicho también. Lo no dicho. Claro. Bueno ahí es una comedia dramática, vamos a aclararlo, ¿no? Sí, sí. La pasa bomba. Tiene mucho humor. Tiene mucho humor. Pero también invita a la reflexión y creo que eso lo hace sumamente interesante. Antonio, pará, ¿no es cierto que la última vez que nosotros habíamos ido a las termas, vos te habías metido en pija? ¿Qué? Y decías que te gustaba la tentación. ¡No, gracias a todos! 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 Mi personaje es Rita, es la pareja de Marco, que es la madre de Manu y es una mujer que pide constantemente que la escuchen, tiene un vínculo muy conflictivo con su hijo. Está totalmente anulada por su marido y tiene esa luz de esperanza en verse como mujer, poder identificarse. ¿Querés que te... ¿Querés que te... abra la ducha? Poder expresarse con este ser que es el primo de Paraná, que no saben si... no queda claro si para el público, si es que hubo una historia entre ellos o no, pero hay algo que se encienden cuando están juntos. Te traje la ropita limpia y me llevo la ropita sucia. ¡Ah, chicas, mirá! Esto también había que haber cabalos, ¿sabés? Y después, a partir del 6 de enero... Mercedes 33, Paysandú, Rosario... Montevideo, Colonia, Rosario 33, Carmelo, gira nacional, así que no hay excusas para ver el ardor. Para no ver el ardor. Y terminamos el 26 y 27 en el Sodre en Montevideo. 27 y 28. 27 y 28. ¿Qué dices? ¡Bien! ¡Bien! ¡ no, ¡vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Bien! ¡Vete, vete! ¡Suscríbete al canal!